Cada día falta menos para tener el increíble juego de peleas conocido como Jump Force en nuestras manos. Y hoy hablaremos más sobre el juego en este video. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Jump Force y videos como este. Hola a todos, yo soy Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión te compartiré una lista con los personajes de anime que nos encantaría ver en la versión de Jump Force, pero que sabemos que nunca estarán y eso hace que nos duela mucho. Todo esto por los temas de legalidad, licencias y propiedades intelectuales de los personajes, así como de las editoriales que los publican. Algunos tienen sus propios juegos y muchos otros simplemente no mezclan sus ideas, pero si los tuviéramos en el juego, tendríamos el mayor crossover de anime de toda la historia. Ahora sí, no se diga más y comencemos. Abriré este conteo con los increíbles Kirito y Asuna, personajes protagonistas del anime conocido como Sword Art Online. La inclusión de estos personajes sería increíble, ya que ambos presentan un alto nivel de destreza con las armas, así como en el combate cuerpo a cuerpo y la resistencia en peleas largas en ambientes 3D. Lamentablemente no será posible, ya que sus derechos de publicación pertenecen a otra editora y es muy poco probable que preste a sus personajes para este juego. En el siguiente puesto he colocado a Eren Jaeger y Mikasa Ackerman, los protagonistas de uno de los animes más populares de los últimos años en todo el mundo. Claro que hablo de Attack on Titan. Estos dos personajes serían fanservice puro, tanto para los fanáticos del shonen como para los amantes del gore y los movimientos de pelea extravagantes. Ambos personajes podrían haber usado sus mecánicas de transporte en cada escenario para traer versatilidad y mucha acción a cada secuencia. Lamentablemente, las licencias también son de otra casa de publicación que no los incluirá en este juego. En este siguiente puesto nos inclinamos por un apartado un poco más retro y sinceramente me encantaría ver a Inuyasha y Seshomaru de Inuyasha en el alocado Jump Force. Estos personajes siempre han sido muy atractivos para todos los jugadores, ya que la mitología que los envuelve, así como sus técnicas mitológicas que presentan, sin duda ofrecerían algunas de las peleas más vistosas de todo el juego. Además, recordemos que Seshomaru puede utilizar poderes demoníacos, que sin duda se verían bien al pelear con otros personajes de anime. En este siguiente puesto he colocado a uno de los personajes más populares del anime, claro que sigue al frente de los fanáticos a pesar del paso de las décadas. Me refiero a Yotaro, de Jojo's Viscer Adventure. Este personaje especialista en el combate cuerpo a cuerpo es sin duda uno de los que más aportaría al juego, tanto por el aspecto de la movilidad al ejecutar combos, como en sus ataques especiales que serían vistosos, pero muy efectivos dentro de este universo. Una lástima que su editora no permita colaborar con ninguna otra marca de toda la industria. Y el primer puesto le corresponde al personaje perfecto para este juego, aunque podría ser demasiado poderoso y romper por completo con la ambientación de la historia. Claro que me refiero al increíble Saitama de One Punch Man, un personaje que cuestionaría un poco las mecánicas de cada combate, ya que vale la pena recordar que él es capaz de eliminar cualquier enemigo con tan solo darle un golpe. Así que de mantener ese hecho en Jump Force, no tendríamos disponible ningún combate balanceado, aunque por diversión, me encantaría verlo incluido. ¿Y a ti? ¿Te parece emocionante la lista de personajes confirmados para aparecer en Jump Force? ¿Qué personaje quitarías o incluirías en el roster final del juego? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido y videos como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!